Ya hace muchos años que venimos trabajando sobre el tema, de a poquito vamos ajustando un poco las torniquetas respecto a ese tema en particular, porque bueno, nosotros veníamos de una forma de construir la gente, el particular, el privado, que no tenía ningún tipo de restricción ni regulación. Bueno, a partir del 2007, con el Código de Urbanización y demás, empieza a haber este tipo de restricciones y reglas para construir que se han ido aplicando de a poquito a lo largo de todo este tiempo. Bueno, nosotros actualmente, hoy una persona que quiere empezar a construir en su lote privado, necesita hacer un plano por un profesional, llámese maestro mayor de obra, arquitecto, ingeniero, lo que fuese, un profesional que tenga las funciones para hacer tal cosa, y tiene que presentarse hacia la municipalidad y hacer la registración del plano. ¿Por qué? Porque necesita un permiso de obra para hacer esa construcción, para tener permiso de energía, para que le den el servicio de agua y energía, y a la vez también aquí se registran en el catastro la superficie que esta persona va a construir. Por lo cual, el municipio tiene un registro sobre lo que se está haciendo en el pueblo. Esto es totalmente normal, se hace en toda la ciudad del mundo, o sea, nuestros vecinos, nuestras localidades, las vecinas, que se llama Dele María, Molde, Winca, La Jiguera mismo, todas tienen estas mismas reglamentaciones, por lo cual es parte de la administración. Es como registrar un vehículo, un auto en el registro automotor y en la municipalidad, con la vivienda pasa exactamente lo mismo, hay que hacer una registración. Y bueno, nosotros hoy actualmente estamos haciendo con una... Tenemos contratado a una inspectora, que es una arquitecta, tenemos otra arquitecta en la parte administrativa, que estamos trabajando muy firme en este tema, y ya hemos hecho notificaciones a la gente que tiene construcciones no declaradas, y que la estamos invitando amablemente a regularizar su situación. Pero, pasos posteriores, van a ir ya notificaciones con mayor elevación, pueden ser cartas documenta, y hasta algún momento, obras que están en construcción, hasta algún momento puede ir a una clausura sobre una obra que no está declarada, y están de forma ilegal construyendo en definitiva. Pasa que muchas veces la persona que construye se enoja con el municipio, ¿por qué? Si yo antes construía sin nada, y ahora me piden todo esto y demás. Pero bueno, obviamente que todo esto se hace con un sentido, y justamente como decís, con una urbanización planificada. O sea, más de una vez, a nosotros, por ahí el que tiene la suerte de salir a pasear, va y va a ciudades donde son hermosísimas, que hay un orden total, que está bien acomodado la parte céntrica, que el comercio está en un lado, que el zona no es residencial, que todas las edificaciones son parejas. Bueno, todo eso no se hace forma espontánea. Hay una planificación por detrás de eso, que sirve justamente para embellecer la ciudad, en todo concepto. No solo embellecer, sino también que no traiga perjuicios al vecino. Más de una vez, hay edificaciones que traen perjuicios al vecino. Entonces, estas regulaciones están dadas a través de estos códigos, y para eso es que se pide y se exige una registración del plano para lo que se va a construir. Entonces, bueno, justamente esto aporta dos cuestiones. Una, el mejoramiento, el embellecimiento de la ciudad, y otra, por otro lado, el control sobre lo que se está haciendo realmente, digamos, porque no se puede construir cualquier cosa en cualquier lado. Así que, como recomendación a la gente, hágase en asesorar a la hora de comprar un terreno, y a posterior a la hora de construir, porque no se puede hacer ni cualquier actividad económica en cualquier lado, ni construir lo que uno quiera dentro de un lote. Hay restricciones y parámetros que hay que respetar.